2016 ha sido un año difícil y turbulento para todas las bolsas internacionales por culpa de la inestabilidad económica y política y por supuesto para la bolsa española no iba a ser diferente por culpa de la incertidumbre política que hemos vivido durante casi un año pese a todo los mercados españoles se han comportado como uno de los más activos dentro de europa podemos decir además que casi todas las empresas internacionales han tenido que paralizar sus planes de salida a bolsa durante este año pero en españa podemos presumir de que 22 empresas salieron a cotizar en 2016 hasta el mes de noviembre cuatro lo hicieron en la bolsa y 18 de ellas lo hicieron en el mercado alternativo además estamos liderando el ranking de rentabilidad por dividendo otro aspecto más el tema de las familias españolas las familias españolas se refugiaron durante los años de la crisis en la bolsa quizá porque no tenían valores más rentables bueno pues ahora han vuelto con fuerza al parque en los primeros meses del año repuntaron un 26 por ciento